Los arrestados son Joel Alexander Núñez, alias Tilly, y Ariel Santos. Este último, según el vocero policial, era vecino y amigo de la víctima. Como vecino, conocía la casa y el desenvolvimiento. Es bueno precisar también que él estaba seguro que ya para esta fecha, Pascual Pérez había recibido unos 2.400 dólares como pensión de las grandes ligas. El martillo con el cual golpearon al extinto pelotero, un tenis ensangrentado en la parte de la suela y otros elementos fueron ocupados por las autoridades en el arresto. Este crimen fue planificado por un amigo y vecino de Pascual Pérez en un punto de droga. Entre tanto, a horas tempranas de este viernes, cientos de personas dieron el último adiós a Cutá. Lo que está pasando aquí es horrible. Es que Pascual no solamente fue un magnífico lanzador, sino que también fue un gran hermano. Alrededor del féretro fue montada una guardia de honor, integrada por jugadores de béisbol. Entre tanto, la institución policial activa la búsqueda de los nombrados Alberto y Fabito, a quienes exhorta entregarse para evitar confrontaciones. Paula Ledesma, Noticias S.N.